Siento el ambiente pesado Hace rato era de color verde Esta foto tiene 170 años Esa nota es brujería Escuchaste esa hueva No, no, de verdad no te estoy mintiendo, yo no he hecho nada Y nos fuimos al presbítero maestro A una hora y trece minutos Y a treinta y ocho kilómetros Desde nuestro último punto en Carabahillo Hola chicos, bienvenidos a nuestro nuevo video de Travel Locos El día de hoy nos encontramos en el cementerio previsto en un maestro De acá de Barrio Salto, La Victoria Bueno, pues hay que ver esta experiencia paranormal Solamente vamos a participar a los dos También tenemos a nuestros ganadores Hay que presentarlos, a ver, a ver Un, dos, tres Nada, otra vez Oye, aquí están Hola, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos con la ganadora Bonnie Acá nos encontramos con nuestro amigo Israel Israel Ay, ay, ay ¿Nervioso? Ay, mi primera vez que vengo a esta aventura paranormal Ya el cuerpo está quemando ¿Nerviosa? No, para nada, yo creo que hoy día se va a llevar los sustos a David Ah, ya, David ¿Nervioso o nervioso? Un poquito, es mi primera vez Pero espero llevar un gran recuerdo de esta oportunidad Fácil que sí ¿Y tú, David? Bueno, sí, estoy con un poco de miedo Dicen que tú eres el más nervioso Dicen Que se cuentan de cada sepulcro También les mostraremos las cosas impresionantes que captamos más adelante ¿Qué tal Bonnie? ¿Nerviosa? ¿Qué tal Bonnie? ¿Nerviosa? No, nada ¿Todavía no? Todavía no Falta todavía Acá mi amiga Bonnie dice que la primera vez que vino se perdió La chinita se perdió Gracias ¿Qué? Ya mete paleta No, es que es como Por favor, dame la mano, ¿sí? No, ya no eres un bebé Cuando se inauguró es un cementerio católico Y el primero en ser enterrado es un obispo Solamente católicos se van a enterrar aquí El cementerio tiene 20 hectáreas Tiene 6 puertas La puerta 4 es la principal Que ya llegaremos por ahí en unos minutos Mientras más lejos de la puerta 4 Menos importante eres Los más importantes del Perú por la puerta 4 Puerta 3, clase media Y por aquí el pueblo normalmente Es la única lápida Y la única que hay flores Y son flores artificiales Emilia Montañez Torres Y es la que más diferencia de todas las lápidas Algunos vemos rotos, sucios No, pero esta sí está limpia ¿Qué tal hermano? ¿Te lo imaginabas así? No, siento el ambiente pesado ¿El ambiente qué tal lo sientes? Genial, solo si como que siento un poquito de dolores del estómago No sé por qué Creo que es hambre Aquí Creo que es el hambre Después nos vamos a ir a A tragar rico La verdad que bonita la experiencia Vamos a conocer Las tumbas de muchos famosos De la antigua Lima De la antigua Perú Sí, amigo Bueno, estamos en la tumba La tumba del expresidente Augusto Donadino de Leguía Se dice que en esta tumba Fueron enterrados los restos de sus hijas De sus familiares Aquí Antiguamente cuando él llega a fallecer Lo llegan a enterrar en el cementerio Vaquíjano Ahí en el Callao Pero hoy en día está aquí Bueno, está supuestamente Es para detectar si hay carga negativa En la zona Y me lo activo Llega hasta su máxima capacidad Hace rato era de color verde Mira, mira, era rojo Mira, ahora probé rojo Porque es malísimo Está aquí Perdón por verte sin tu permiso Todo este lugar Son Todos los peces menores de edad Ah, solo se encuentra A Ricardo Bernardo el bebé Sí Bueno, este nicho Tiene por nombre Juan Benjamín Salomón ¿Cuál dice? Nació y murió ¿Qué quiere decir? Nació el mismo día Y falleció O sea, esta persona El mismo día que nació murió Sí Y tiene una cripta aquí Muchos dicen pues Que la han puesto Porque justamente no quiere Que salga el almita Del nicho Mira, acá hay una cripta Hay un monumento muy grande La verdad Acá hay una entrada subterránea Este es un monumento Un tipo de cripta Muy grande Como para Ahí es muy importante De acá de Perú ¿No? Es muy importante en la historia ¿Quién fue? Abraham Valle del Omar Escritor Escritor del peruano Muy reconocido La verdad Tenemos por aquí El escudo nacional Pero en ese entonces Lo hicieron los europeos Pero lo hicieron de esta manera La cornucopia Lo hicieron con hojas No sé si se llegan a dar cuenta La vicuña No se nota como una vicuña Creo que es un gato Y bueno, obviamente El árbol Tal cual, ¿no? Obviamente Un árbol normal Estas fotos Que vemos en la lápida Tiene 170 años En la parte baja Vemos que está su hermano Que falleció Un año después Echado También mencionó Que la familia Al momento de fallecer La niña Se había quedado con la vinchita Cuando una alma Quiere todas sus cosas Tiempo después Pusieron la vinchita acá Mira, ve Qué curioso Ajá, la vinchita de la niñita Y la encerrada ¿Y por qué acá hay dulces? Hay dulces porque dicen Que a las almas Le gusta el agua Con azúcar Le gustan los dulces Pero por el tema Del dengue Que yo creo que ya no está permitido Ajá Por el tema del dengue Y nos permite agua Entonces le dejan caramelos Para que Creo que no se olvide El alma De los favores Que les piden los familiares ¿Verdad? Le pido favores Te dejas ahí Un trocadito Te das el caramel Es un nuevo pregú Interesante Previo a este video Nuestro equipo de producción Se percató De una toma En el que captamos Algo muy extraño Juzguen ustedes mismos Como pueden observar En esta estatua Vemos que al ángel Le faltan ciertos dedos Eso debido a que En el pasado Se creía que Los brujos Más que nada Agarraban sus dedos Y los cortaban Con la finalidad De poder Por así decirlo Reforzar el hechizo Que ellos querían realizar En esos tiempos Tú al momento De realizar un pago A un hechicero Ellos te decían Cuál es tu voluntad Y en caso Tú les das Muy poco pago De acuerdo a tu hechizo Ellos robaban Una parte De tu energía vital Es por ello Que se veían Muy jóvenes Al pasar De los años Nos hemos dado cuenta Que en esta parte Hay bastantes Zonas subterráneas Aquí Por aquí Ya que tenemos Una luz fuerte Acá bastantes tumbas Acá hay bastantes Pesinas subterranas Esas flores Tienen poco tiempo Y acá hay uno De 2020 Un caminito Uy Uy Mira, mira, mira Mira Como un trapo Que han amarrado ¿No? Sí Esa nota es brujería Posiblemente es brujería Sí, porque parece un trapo Que han envuelto en algo Una toalla Que han envuelto Y al parecer Es brujería Chicos Acá al lado Hay una pluma Pero bueno Creo que eso puede ser Los gallinazos Un ron ahí Medio sed Pero me dejó impresionado Esta parte Si esta nota De brujería Me la esperaba Porque se dice Que siempre En los cementerios Que no es que todo Acá en las peregrinas Pero que es un cementerio Bien grande Realizan Bastante brujería En esta tumba Que es la más antigua 1810 Y por qué vemos Flores Gaseosas Caramelos Porque se dice Que personas Que venían acá En este lugar Les pedían algún deseo A este fallecido Y él los cumplía Por eso Las personas que vienen Dejan sus flores Su gaseosa Como ven las cantitas Y sus caramelos Y al parecer Es reciente ¿No? Sí, es reciente Mira estas flores Ya que Las habrán traído Hace poquito Nada más Hace unos días Hace unas semanas Hace mucho ¿Tú crees? Sí, se siente Está cargado ¿Por qué? O algo que se te viene Por acá Está cargado Te acercaste y sentiste eso Sí, sentí algo Por eso Por eso Está espalteado Hace Conseguido y ejecutó Este cementerio El año 1808 Tal cual Falleció el 9 de enero En 1835 Por razón Se llama El Previsturo Maestro El Niño Bricordito Es muy conocido Acá en el Previsturo Maestro Porque se dice Que concede deseos Milagros Más que todo Dice que concede milagros Muchas personas vienen A dejarle obsequios A dejarle dudas A pedirles algo Y él los cumple Ahí no hay ¿Qué miedo? Peco ch*** ¿Escuchaste? Tranquilo Va a ser peor Si piensas eso Ven por acá Por acá Por acá Vamos por allá Para Para ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Ay 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 Dicen que es este Cuando son con espinas Pero Venga SAP Dicen que con espinas Me Creo que son brujas Como es chinos de nuevo No encontramos el tour, los trail locos también se perdieron, no sé dónde están, y bueno, acá estamos con Goñi, y por ahí está Julio, no pasó casi nada de tiempo y ya no estaban. Oye, ¿te imaginas que ya han salido? David, ¿me puedes mandar tu ubicación actual? Es que no quiero entrar hasta aún. Ya sigan enfrente, enfrente hasta el último, donde venís. Estamos perdidos, de verdad, no sabemos dónde están. Perdiados, seguimos perdidos, después más o menos de media hora, no encontramos el grupo ni nada. Ah, ya bueno, menos acá nos llamamos un poco. Pero ven nadie. ¿Qué tal? ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, escuché. Sí, sí, por ahí. Bala. No, no, no he hecho nada, de verdad. ¿Se me va a hacer, Percy? No, no, de verdad, no te estoy metiendo, yo no he hecho nada. La tensión sube así, chicos, la tensión sube. Al final, logramos encontrar al grupo, y nos dirigimos hacia la salida. Salimos una hora después debido a lo ocurrido. ¿Qué tal la experiencia? La verdad fue una experiencia muy traumática. Sí, porque tú, yo y Percy nos perdimos, ¿no? Hasta que nos dimos una real perdida, estábamos ahí buscando al equipo, pero no cuadrábamos. Todo por hacer nos tomamos de apoyo y bueno, pero acá estamos ya. Lo importante es que estamos vivos. La bonita experiencia acá con los ganadores, Israel y Bonnie, ¿no? Acá en el cementerio. A mí me gustó, estuvo muy entretenido, también estuvo geluznante. Sí. Hubo una parte en la que nos quedamos solos con David y se cruzaron dos gallinazos y los dos empezamos a viajar. Ah, su macho. Sí, en esa parte nosotros estábamos perdidos, ¿no? Pero bueno, ya queda la experiencia, lo importante es que le dijiste. Sí. Que de verdad tú has sido el que más ha tenido miedo, creo yo. Para nada, para nada. ¿Qué miedo, ve? Escuchaste. Escuchaste. Tranquilo, va a ser peor. No, si por eso estabas agarrando a Llobelo, estabas agarrando del polo, del polo. Todos nuestros Travelovers sigan etiquetando la página, suscribiéndose, compartir la página, que aún hay nuevos sorteos. También se viene el sorteo a Iquitos y en diciembre se viene el sorteo a Cancún. O sea, no se olviden de seguirnos y suscribirse a la página. Travelocos oficial. Y eso fue todo. No olvides seguirnos en nuestras páginas de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Estaremos sorprendiéndote con más contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!